Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas. Voy a hacer un vídeo corto pero que me parece muy interesante. A ver, nos trajeron al taller un coche que tenía problemas de frenos. El pedal de freno iba muy duro y le costaba mucho frenar. A ver, el problema que tenía era con la bomba de vacío. En concreto era con la válvula de retención de la bomba de vacío. Tengo algún vídeo por ahí subido explicando cómo comprobarla de una manera muy sencilla. La función de la válvula de retención es que solamente el aire venga en un sentido. O sea, que solo que sea aspirado, no que sea devuelto. Mirad cómo se sabía aquí que el problema venía de esa pieza. Ahí veis donde va acoplado ese manguito que va de la bomba de vacío al servofreno. Mirad, ese manguito, como digo, va acoplado al servofreno y por ahí se crea el vacío. Porque la bomba de vacío lo que hace es aspirar, ¿vale? Entonces crea una succión y se crea ese vacío. ¿Cuál es el problema? Que este manguito debería estar seco porque por ahí solo se mueve aire, ¿vale? Mirad, ahí veis que tiene aceite. Esto ocurre porque, como digo, la válvula de retención falla y ya no solo puede aspirar, sino que el propio aire se mueve en dos direcciones. Y claro, el aceite que lubrica la propia bomba de vacío, pues se mueve por el sistema, obstruye este manguito y se mete dentro del servofreno. Claro, entonces no se puede crear el vacío. Como digo, mirad en el canal, vais a ver algún vídeo que he hecho sobre hacer una prueba muy sencilla con un simple globo para ver si funciona esa válvula de retención. Bueno, aquí en este caso hubo que cambiarle la bomba de vacío, hubo que limpiar ese manguito y también tuvimos que cambiar el servofreno porque había bastante aceite y había llegado hasta la propia válvula del servofreno que es la que permite que entre el aire, ¿vale? Para liberar el propio vacío. Bueno, aquí tenéis este vídeo cortito. Si os ha sido de utilidad, pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal. Gracias.